Oh, sé mi corazón Aun cuando te paro Sé que me amas Con tu presencia Poder amé En todo tiempo Sé que me amas Sé que me amas Hoy me gusta de Dios Y me gusta de Dios Podemos motivar Que murió y resucitó Sobre la muerte de Dios Nada me separará Y en su poder Sé que me amas Sé que me amas Sé que me amas Sé que me amas Cuéntame Sé que me amas Técnica de Dios Ayúdame ¡Gracias! 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 Porque a mí no bajó Puedo ver, soplándome En mi corazón Porque a mí no bajó Puedo ver, soplándome En mi corazón Porque a mí no bajó Puedo ver, soplándome En mi corazón Porque a mí no bajó Puedo ver, soplándome Gracias, Jesús Os mandará no próximo evento Aplausos 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 Aplausos